Ahí, grabo, sandraig. Puedes grabar? Puedes marir, sai. Puedes grabar? Puedes grabar? Hola gente, cómo están? En el video anterior estuvimos hablando de Breaking Bad y Better Call Saul. Les preguntamos a ustedes si querían que hagamos algo con Dexter Morgan y dijeron que sí. Dexter parte de una premisa original. Me atrevería a decir que nunca antes vista. El protagonista es una persona de la que lejos estamos de poder identificarnos. No presenta nuestros problemas cotidianos. Es ajeno a todo lo que conocemos y experimentamos. Dexter es un antihéroe. Pero aún así la serie logra que empaticemos con él. Que nos compadezcamos e incluso lo justifiquemos. Terminamos aceptando su forma de vida e incluso esperamos que salga hiloso en sus enfrentamientos. Un personaje complejo con un buen arco narrativo. Al menos en la mayoría de sus temporadas. En esta primera parte vamos a hablar de sus primeras 8 temporadas. De la original. Y de cómo el final nos tuvo a la altura de tan excelente serie. Como para muchos espectadores, la misma debería haber terminado en la cuarta temporada. ¿Nos acompañas? La serie está inspirada en la novela Dardly Dreaming Dexter, de Jeff Lindsay. Un relato distinto a lo convencional. Un villano con un propósito particular. Juzgar a quienes la justicia pasa por alto. El encargado de darle una entidad a este personaje es Michael C. Hall. Bajo este enunciado nos encontramos con Dexter. Un protagonista oscuro. Con síntomas de psicopatía, pero muy carismático. Quien tras un trauma en su niñez, desarrolla una extraña obsesión por derramar sangre. Su padre adoptivo, Harry, un reconocido policía de Miami, frustrado por los constantes errores del sistema penal, decide canalizar ese impulso e intentar darle a Dexter un espacio dentro de la sociedad. En consecuencia, desarrolla y le enseña un código de supervivencia, en el que solo los peores criminales pueden ser elegidos como sus víctimas. Para controlar sus impulsos y no darle libre albedrío a su necesidad de matar. Y aunque resulta algo tenebroso verlo disfrutar la ejecución de sus capturas, con el paso de los episodios entenderemos que hay un significado mucho más profundo en esa adicción. Dexter Morgan es un técnico forense y especialista en salpicaduras de sangre en Miami Metropolis, lugar de trabajo de su hermana Estradebra y padre Astro Harry, ambos excelentes policías. ¿Un asesino trabajando para la policía? ¿No les dije que la premisa era increíble? El inicio de Dexter, estrenado en 2006, resulta indudablemente prometedor, guiando al público en un viaje sin retorno hacia uno de los dramas más controvertidos del último tiempo. Cuando aún era pequeño, Dexter fue testigo del sangriento homicidio de su madre, a quien mutilaron lentamente y sin piedad en el interior de un contenedor bajo la mirada inocente, hasta ese instante, de sus dos hijos. Desde ese momento, un pasajero oscuro, término utilizado en la obra literaria y como leitmotiv en la serie, se apodró de la psicología de nuestro protagonista, quien luego de ser adoptado, comienza a mostrar las consecuencias de esta trágica experiencia. Si bien Harry logra hacer frente a estos efectos, no puede impedir el desarrollo de una mente escalofriantemente brillante, cuyos pensamientos podemos apreciar a través de potentes reflexiones y monólogos del protagonista. El código que Harry le proponía a Dexter para poder controlar sus impulsos consistía en investigar detenidamente a sus potenciales víctimas, asegurándose de que representaran un verdadero peligro para la sociedad. Y acá se nos presenta el mayor dilema de la serie. ¿Estamos de acuerdo con este tipo de justicia? ¿O no hay justificación para un asesinato? Llama a la atención la gran cantidad de espectadores que se inclinan hacia la primera opción, logrando empatía con nuestro asesino en serie favorito. Encontramos la forma de aceptar que se haga justicia por mano propia, aunque esta no sea realmente la motivación del introvertido forense. Si bien hay muchas características que hacen a un psicópata en la vida real, hay algunos agregados que ayudan a darle verosimilitud a la serie e introducirnos en el universo de Dexter, para que andemos este camino creyendo en lo que los episodios nos presentan y, sobre todo, haciéndonos empatizar con nuestro protagonista. En la serie descubrimos que las tendencias violentas de Dexter Morgan surgieron por primera vez en la infancia, cuando asesinaba a las mascotas del vecindario. La crueldad hacia los animales es, de hecho, uno de los primeros signos de un psicópata. Surge de la falta de empatía. Además, como la mayoría de los psicópatas, Dexter es increíblemente encantador y un maestro del ocultamiento. Pensemos, pensemos, pensemos en todos esos asesinos en serie que logran matar una y otra vez sin ser detectados. Sin embargo, no todos los psicópatas son tan inteligentes como Dexter. Sin embargo, existen algunas anomalías. La voz en off que recorre cada episodio con Dexter analizando sus acciones es poco probable en un psicópata de la vida real. La mayoría de los psicópatas no están interesados en aplicar este grado de autoconocimiento, y él parece muy apegado a su familia, especialmente a su hermana, lo cual es inusual. Pero bueno, tampoco es imposible que suceda. De hecho, algunas investigaciones interesantes de los Países Bajos han indicado que los delincuentes psicópatas pueden acceder a una especie de interruptor de empatía, lo que les permite tener sentimientos por algunas personas y al mismo tiempo sentir nada por otras. Parece que los protagonistas de la historia quisieron experimentar con la idea de que Dexter tenía algún nivel de libertad. Él no está completamente controlado por el pasajero. Dexter tiene una personalidad que se rige por la frialdad. A diferencia del resto de nosotros, operan con total impunidad. Simplemente no les importa lo que piense la gente. Uno de los principales aciertos fue convertir la adaptación de la novela en un producto original, el cual toma un rumbo propio y muy interesante desde la segunda temporada hasta casi el final. Sí, como ya estarás imaginando, lo primero que vamos a hacer es quejarnos de esta primera conclusión. Pero a pesar de mantener altos niveles creativos en gran parte de sus ocho temporadas, sorprendentemente el desenlace de los guionistas careció de cualquier tipo de emotividad, abusando de giros inesperados para darle cierre anticipado a historias que merecían un final más digno. Un hecho que no dejó indiferente a los fieles seguidores, quienes castigaron la última temporada a tal punto de presentar uno de los peores índices de aprobación. Resulta lamentable que luego de un viaje tan bien construido hacia las profundidades de una mente increíblemente compleja, se haya decidido por un desenlace carente de sentido, lo que no quita que, hasta el epílogo, pueda considerarse como una excelente producción dramática. Pero no te preocupes, esta serie tuvo su revancha unos años después, no nos adelantemos. Lo más triste de Dexter es que alguna vez tuvo mucho potencial. En los primeros años, cuando se enfrentó a The Ice Track Killer, su propio hermano, al que no podía recordar... ¿O al único policía que sabía que era un asesino en serie? O al monumentalmente espeluznante Trinity Killer, Dexter podía ser apasionante, sabía a dónde iba. Pero luego, a través de los interminables años de Lumen, el giro de Travis Marshall, y Deme enamorada de su propio hermanastro, quien luego descubre la verdad sobre él, se convierte en una asesina y luego en una adicta al sexo y a la cocaína. De repente, como si nada de eso hubiera sucedido, ese potencial inicial se evaporó lentamente hasta convertirse en nada. Por supuesto, en la serie pasan cosas malas, pero nunca a Dexter, con contadas excepciones como cuando encuentra a Rita asesinada en la bañera y a su hijo Harrison, en una situación muy similar al trauma de su niñez. El final cerró todo eso, pero de la manera más vacía posible. Y aunque uno puede apreciar que la policía simpatizaría con Dexter, esencialmente exigiendo venganza contra el hombre que disparó su hermana, es difícil imaginar un escenario en el que un sospechoso se ha apuñalado fatalmente en la garganta mientras está bajo custodia policial y el policía que lo hizo simplemente se aleje sin daño. La mejor parte trataba sobre la lucha interna de Dexter, sobre si era posible para él vivir una vida normal. Incluso, si eso dignificaba huir del país con su novia Hanna, ella misma una asesina consumada, y su hijo. La última elección de Dexter podría haber tenido cierta poesía, pero su telón de fondo, contra la marea de una tormenta masiva, se sintió demasiado impregnado de simbolismo y melodrama. También se puede cuestionar si Hanna es realmente una guardiana ideal, dado sus antecedentes. En el mejor de los casos, Dexter creó fascinantes juegos del gato y el ratón, enfrentando a su antihéroe contra asesinos tan decididos y retorcidos como él. Es comprensible que ese nivel de disciplina narrativa resultó difícil de mantener, lo que quizás explique las contorsiones Dexter-Dev emprendidas para compensarlo. Dexter podría haber dejado un rastro de sangre y partes del cuerpo, pero esto no sucedió. Una gran tormenta desencadena un final que no estuvo a la altura del Dexter del comienzo, pero sí del Dexter del final. Este no era nuestro Dexter. Por consecuente, este no era nuestro final. Esto podría quedar delimitado por la muerte de Rita, antes mencionada, cuando Trinity acaba con ella. Hay un quiebre en nuestro Dexter y el camino se ensombrece. Ha faltado tensión, emoción. Cuando Dexter no tenía sentimientos, cuando no sabía cómo comportarse entre Rita y los demás, cuando eso de la paternidad le aterraba, era una serie excelente. Pero llegó Trinity y con una temporada magnífica y un final impactante, mató a ese Dexter, el Dexter que nos gustaba. Había muchas opciones para ese final, pero parece que los guionistas optaron por la salida fácil, como ya hemos visto tantas otras veces. Un final que primero resuelve el futuro, claramente incierto, del pequeño Harrison, que se vía en Argentina a vivir con Hannah. También hay un final para Debra, que paga por los pecados de su hermano. Por último, tenemos a Dexter yendo hacia la tormenta, que se acerca a Miami. Sin que se haya encontrado el cuerpo, la lógica nos dice que ha sobrevivido. Y eso es lo que nos muestra un epílogo que llega tras un fundido a negro. Un salto indefinido en el tiempo y el espacio nos traslada al futuro de Dexter, el experto en sangre de la policía de Miami, reconvertido en ermitaño leñador. Y su inquietante mirada a la cámara. Lo deja cumpliendo penitencia en una especie de purgatorio que no inclina la balanza ni para un lado ni para el otro. Y así se muevan ocho temporadas que arrancan siendo prometedoras, pero después de la guarda hace bastante agua. Pero no te preocupes, este es solo el primer desenlace. Esta serie tuvo su renacer a principios de este año, y en la segunda parte de este video te vamos a contar si estuvo o no a la altura. Si llegaste hasta acá todavía no te suscribiste, te pedimos por favor que lo hagas. Nos ayuda para llegar a más gente y mejorar lo que hacemos. Activate la campanita de notificaciones para enterarte cuándo sale la parte 2 de este video. En los comentarios podes contarnos qué te pareció el mejor final de Dexter. También podes seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y sobre todo ver qué estamos haciendo cuando no estamos en YouTube. Y podes pasar por el blog de Avanti para ver la nota que hicieron de Dexter que está muy muy buena. Pero ojo, no te spoilees leyendo la segunda parte antes de que se estrene el video. ¿No? Bueno, chau. Una vez más. Es fácil, es suscripción, campanita, comentarios... ¿Qué es suscripción? Mi primera parte es... ¿Cómo no sé? ¿Ya estamos?